¿Estás haciendo un trabajo de investigación? ¿Tienes que hacer una encuesta o has planificado hacer una encuesta? Hola, yutubentes, soy Juanjo Bote y hoy os voy a explicar cómo podéis hacer una encuesta para un trabajo de investigación. Para hacer encuestas para un trabajo de investigación tienes muchísimas herramientas. Yo en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo podéis utilizar los formularios de Google para hacer encuestas para un trabajo de investigación. Es posible que algún investigador experimental me diga ¡Hombre, es una herramienta de ir por casa! Sí, es verdad, pero para personas que empiezan a hacer investigación es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Primero porque te facilita resultados inmediatos cuando acabas de hacer la encuesta. Es decir, te muestra gráficos de las personas que han respondido a preguntas que son de múltiplelección o que son casillas de selección. Lo cual te ahorra mucho trabajo a la hora después de tener que hacer las gráficas, no de interpretarlas. De eso no te va a librar nadie. Además, te facilita poder tener directamente en una hoja de cálculo todas las respuestas por si tú quieres después, independientemente de los resultados que te da el formulario de Google, de hacer tus propias gráficas y tus propios esquemas. Así pues, en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo podéis hacer una encuesta para un trabajo de investigación con los formularios de Google. Bueno, para poder hacer una encuesta para un trabajo de investigación lo primero que tienes que acceder es a Drive. Recuerda que para acceder a Drive, aquí arriba, siempre tienes unos cuadraditos y puedes seleccionar la opción Drive. Yo voy a crear la encuesta en una carpeta que se llama Documentos Vídeos, que son los documentos que yo utilizo para hacer los vídeos, y así será más fácil. Para poder crear una encuesta con Drive, hay que hacer lo siguiente. Primero de todo, vamos a hacer clic en Nuevo, que es esta opción de aquí. Después vas a bajar hacia la opción Más, y aquí donde indica Formularios de Google, vamos a hacer clic. Una vez estoy en los formularios de Google, me aparece una ventana, y lo primero que vamos a hacer es poner el título. Encuesta del trabajo de investigación. Cuando ya tenemos el título de la encuesta del trabajo de investigación, fíjate que el título también está aquí abajo, lo primero que podemos hacer, si es que nos gusta, es cambiar el tema, que es esta opción de aquí. En esta opción de aquí, lo que nos facilita son una serie de temas para que la encuesta visualmente sea más agradable. Entonces puedes seleccionar el tema que te guste, y con esto puedes hacer las preguntas de la encuesta. Bien, en este caso, como os explico cómo hacer la encuesta, voy a seleccionar el tema básico. A continuación, lo que vamos a hacer es editar las preguntas, en esta opción de aquí. Y en editar las preguntas, vamos a ver varias cosas. Primero de todo, fíjate que cada apartado de estos, te indica el título de la pregunta. En este caso, lo que voy a poner yo, es, por ejemplo, pregunta 1, y la pregunta que vamos a hacer es ¿Mañana lloverá? La pregunta en sí no es importante. Lo que es importante son estas opciones que hay aquí, que pone texto, texto de párrafo, selección múltiple, que son las que te van a permitir poder hacer la encuesta. Bien, vamos a seleccionar texto, de manera que la persona que nos conteste, pues puede escribir aquí la respuesta. Y además, si queremos, podemos hacer que la pregunta sea obligatoria. Además, tenemos un apartado aquí, que es ajustes avanzados, donde podemos hacer una validación, hacer que el texto sea más grande de la cuenta, más pequeño. El siguiente elemento que vamos a hacer, vamos a añadir otra pregunta, será pregunta 2. Y vamos a hacer exactamente la misma, para que veas cómo se hace. Mañana lloverá. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la opción texto de párrafo. ¿Qué diferencia hay entre texto y texto de párrafo? Pues que en texto de párrafo, la respuesta es más larga. En este caso, no la vamos a hacer obligatoria. Muy bien, vamos a hacer la pregunta 3. Vamos a añadir otro elemento. Pregunta 3. Mañana lloverá. También. Y aquí tenemos la opción de selección múltiple. Que quiere decir que aquí voy a indicar sí, o voy a indicar no. O también puedo indicar no lo sé. Y exactamente aquí también tenemos la opción de pregunta obligatoria y también el apartado de ajustes avanzados. Bien, le hacemos un listo. Aquí me he equivocado. Es pregunta 3, no pregunta 2. Y ahora vamos a por la pregunta 4. En la pregunta 4 voy a utilizar... En la pregunta 4... Me he vuelto a equivocar con el número. Pero aquí ya puedo utilizar una casilla de verificación. Puedo decir sí. Puedo poner no. Y para los indecisos, en este caso, ninguna de las anteriores. Esta opción difiere de la anterior, de la selección múltiple, en que aquí puedes activar las casillas. Y también vamos a hacer que la pregunta sea obligatoria. Y nos va a faltar una última pregunta, que es la pregunta 5. Mañana lloverá. Y aquí, la opción que tenemos es una elegir lista. Que básicamente, pues, voy a decir que sí y voy a poner que no. Vale, ya tenemos prácticamente todas las opciones que tengo en una encuesta. Hay opciones más avanzadas, pero las puedes probar y puedes ver qué hace cada una de ellas. Cuando ya tengo este formulario rellenado, tengo varias opciones. La primera, puedo ver el formulario publicado, que es justo esta opción de aquí. Cuando aparece el formulario publicado, fíjate que salen todas las preguntas que hemos creado. Pregunta 1, pues vamos a poner, puede ser que llueva. En la pregunta 2, voy a copiar la misma respuesta. Vale, en la pregunta 3, voy a hacer un clic en sí. En la 4, pues, voy a optar por las dos. Y en la pregunta 5, solo tengo la opción de escoger una. Y aquí voy a ir a enviar. Y así, con todas las personas que tengan que hacer tu encuesta. Importante, si esta encuesta la quieres enviar a varias personas, tienes que enviar este enlace que hay aquí. Y ellas te responderán a través de este enlace. Lo tienen que poner justo en la barra superior del navegador. Nunca en el buscador de Google, porque no lo va a encontrar. Vamos a hacer enviar. Y una vez hecho enviar, fíjate que pone enviar otra respuesta. Pero lo que vamos a hacer es volver al formulario para que lo veas. Voy a cerrar aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos varias opciones. La primera, ver respuestas. Entonces, yo aquí puedo ver las respuestas en una hoja de cálculo separada, que es esto que ha hecho la gente. Aquí veré todas las respuestas y a la hora que las han hecho. Y también lo que puedo ver, que es la parte interesante, es en esta opción de respuestas, lo que puedo ver es el resumen de las respuestas. Y aquí es muy interesante porque lo que nos facilita esta opción son gráficas sobre aquellas opciones que ya han contestado las personas. Si la encuesta es cuantitativa, que son opciones de sí y no, pues ya te facilita una gráfica directamente. Y esto es muy interesante porque te va a ahorrar mucho trabajo. En cambio, si es cualitativa, como la pregunta 1 o la pregunta 2, pues las vas a tener que interpretar. Bien, pues hasta aquí cómo se puede hacer una encuesta para un trabajo de investigación y además poder luego recoger los resultados. Bien, espero que tengáis claro cómo podéis hacer los formularios para un trabajo de investigación. En cualquier caso, si tenéis algún comentario, lo podéis hacer aquí justo debajo del vídeo. Además, también os pediría que compartís este vídeo en aquellas redes sociales donde estéis. En Facebook, en Pinterest, en Twitter y en aquellas otras redes sociales que yo no haya mencionado. Además, si todavía estás suscrito o suscrita, lo puedes hacer en el botoncito rojo de aquí arriba, donde pertenecerás a mi comunidad de YouTubentes, donde cada miércoles recibirás un vídeo formativo. Además, justo aquí a mi izquierda tienes otros vídeos que te ayudarán en tu formación en digital. Y recuerda que todos los miércoles, si te suscribes al canal, tendremos un vídeo formativo. Soy Juanjo Boté, experto en formación digital. ¡Estate conectado!